Hola que tal amigos y amigas, yo soy el chef Jorge Camacho, sean ustedes bienvenidos a su canal CCG's Escuela El día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso postre, así es amigos, son unos choconostles en almíbar Así es, choconostle en almíbar, delicioso, veamos cuáles son nuestros ingredientes Bueno amigos, pues para esta rica receta prehispánica, necesitamos nada más y nada menos que lo siguiente Choconostle, canela, clavo, también un poco de azúcar y por supuesto, agua Bueno, pues vamos a nuestro procedimiento Bueno, primero que nada vamos a pelar nuestro choconostle de esta manera Quitamos esta parte y esta parte y lo vamos a cortar así Es una receta muy fácil, muy rápida, muy rica y muy económica El choconostle normalmente nos lo vamos a comer en salsas o en platillos Listo, igual el mismo este de acá También tenemos una receta de cómo hacer agua de choconostle que está buenísima Que la pueden checar aquí en nuestro canal Diferentes recetas con un solo ingrediente, choconostle Vamos a quitar las semillas, importante quitarle bien bien las semillas Porque si son muy duras, eh El choconostle es una tuna ácida Que nace de un nopal también Pero esta es muy ácida, a diferencia de la tuna normal Ahí está, muy bien Le tiramos aquí las semillas para poder partir nuestro choconostle Entonces vamos a partir en bastones Y ahora sí, vamos a pasarlos a nuestra ollita Va para acá, le prendemos Agregamos azúcar, ok Una buena cantidad, más o menos Una taza de azúcar Por más o menos medio litro de agua Vamos a agregar clavo Y canela Muy bien Lo vamos a dejar que hierva Y vamos a hacer una reducción Nada más 50% y está lista Revolvemos un poco Y debe ser rico Y debe ser sabroso Dulce vamos Pero ahorita que se reduzca Va a tomar un sabor Una consistencia de jarabe El agua Y el azúcar Va a enriquecer O a poseer más bien A dar de sabor A nuestro choconostle Va a tomar un sabor agridulce Muy rico, muy sabroso Súper recomendable Entonces vamos a tomar este azúcar Bien Todo completo Una flanerita Para esta cantidad de agua Que es como medio litro Y lo vamos a dejar ahí Hirviendo Hasta que se reduzca En un 50% Vean donde está Si tuviéramos un poco de anís También se le podría poner Bueno Y en lo que voy a ir hirviendo esto Recuerden amigos Si quieren ser un chef Estudien con nosotros CSGS Centro de capacitación Gastronómica y de servicios Tu mejor opción En educación gastronómica Y claro Ya contamos también Con clases online Para toda la república Y para toda la gente De habla hispana Ya empezó a hervir Y ahora dejaremos Que reduzcan El aroma La combinación del Clavo con la canela Créanme que es una delicia Vamos a retirar La canela Para que ya no suelte Tanto sabor No sea tan fuerte El sabor a la canela Y seguimos Y seguimos Cocinando Dejamos Hirviendo Hasta obtener una reducción Del 50% Bueno Aquí hay que verificar Nada más La viscosidad Ok Que es que Que quede realmente Como un jarabe Le falta un poco todavía Así que lo dejaremos Un poquito más Perfecto Pues como se pueden Dar cuenta aquí Ya tenemos Un 50% De reducción Aquí iniciamos Ahora vean la cantidad Y aquí terminamos 50% Dejamos Lo apagamos Y dejamos Enfriar Nada más Para poder Disfrutar De ello Vamos a quitarle Por supuesto Nada más Los clavos Porque ya soltaron Todo su sabor Y su aroma Al igual que la canela Que la retiramos Desde el principio Ok Pues vamos entonces A presentar Ya nada más Nuestro platillo Aquí están Nuestros Choconostles Vean Como se ve Transparente Muy rico Están buenísimos Están deliciosos Que maravilla Choconostles De veras Realmente Prueben Prueben este platillo Les recomiendo Que lo disfruten Que lo prueben Que lo hagan en casa Es una Fruta Es un fruto mexicano El choconostle Ahí está Maravilla Y si quieren un poco De almíbar Pues aquí Le ponemos un poquito De almíbar Y ahí están Nuestros choconostles En almíbar Deliciosos Por supuesto De su amigo El chef Jorge Camacho Bueno amigos Y amigas Pues recuerden Yo soy el chef Jorge Camacho Nos vemos en el próximo video Denle like Y compartan Hasta luego Muchas gracias Choconostles En almíbar asst Música 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 Gracias por ver el video.